¿Veis a Pentecadaluño 20? ¿Pentecadaluño 20? ¿Cómo están? ¿Vinieron para bailar, sí o no? ¿Viva Paraguay? Qué gusto, qué emoción realmente. Me presento, soy Herradura López, animador exclusivo de esta gira. Aquí con la agrupación Sin Límites, señoras y señores. Ojalá que les guste el show. Ojalá que vengan para bailar. Quiero saludar en especial a mi hija residente aquí en Barcelona, Ruth, que está compartiendo con toda la familia. ¡Muchas gracias, Barcelona! ¡Dice! ¡Bajengo, bajengo! ¡Dice! ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, gol! ¡El grito, el grito, gol! Dice No, 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 no No, no, no No sé por ahí Vamos a probar Tres, dos, uno Y poco el tiempo se va Ya por ahí Mara, ya que cada Si yo pensaba Se amando Que ya yo Ya que ya voy A decir ahí A un pico y pon 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 Así es que mi vida Se cambia La buena Pues así voy Arriba la lucha Porca, porca Empezamos a hablar La lucha porca Porca, porca Esa es la ocupación Sin vida ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Vamos a abrir A un pico y pon 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! 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 se va a ser que jamás me dijo que más no vamos a mirar, hoy me desvuesa, un diva mujer pasó en el centeno a trago y con el bote de atrás ahora con Lilia Mendoza, hasta luego ya, ahora Marcelo arriba, arriba Marcelo arriba Panaguay ahora con Lilia la única amor que acaba ya en realidad a esa derecha a esa derecha ahí está en el pensamiento dejaba eso a mi tiempo pero ahí te lo haré a esa derecha a esa derecha a esa derecha ahí está en el pensamiento dejaba eso a mi tiempo todo ahí te lo haré Y por amor, mi bebé, y por la verdad, tú y te vi Y por amor, mi bebé, y por la verdad, tú y te vi Y por amor, mi bebé, y por la verdad, tú y te vi Y por amor, mi bebé, y por la verdad, tú y te vi Y por amor, mi bebé, y por la verdad, tú y te vi Y por amor, mi bebé, y por la verdad, tú y te vi 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 Y tú y te vi Ahora, tú y te vi Y tú y te vi Y por la verdad, tú y te vi Y por la verdad, tú y te vi Y por la verdad, tú y te vi Y 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 tú y te vi A la gente recientemente un saludo, a los amigos recientemente, vamos arriba, a la comida y a todos los saludos, ¡eso! Todos mis ojos cuando duelen, no me pienso ser guay, no me pienso ser guay, no me pienso que te va, 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 vamos por ahí no me pienso que te va, vamos por ahí Ya lo ven y que te voy volar, la puerta que te loetaan con tu recuerdos no se va, no se va, no se va hay buen ti que te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón te olvida, ahora sí no se olvida y no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón te olvida, ahora sí no se olvida y no se va, no se va, no se va. La inspiración de la voz de Jiria позже, quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón te olvida, eso sí no se va, 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 no se va. Vamos a probar la vuelta Vamos a probar la vuelta Porque esto dice Pero queremos escuchar más fuerte Que se escuche hasta Paraguay Dice así maestro Marcelo, gracias por ese camino Almirio, Mendoza Sigue, sigue ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marcelo! ¡Gracias por ese camino! ¡Gracias por ese envención! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal!